Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un video mas en el canal señores Asi es y como ya lo vieron en el titulo en el video del dia de hoy vamos a hablar del resultado de la caceria de un mes Que no he documentado aqui en el canal pero tengo guardado ahi separado para mostrarlo O que el canal me sirve a mi como una base de datos para saber que piezas tengo, donde las he conseguido Y tambien mostrarles a ustedes que es lo que pues voy coleccionando a traves de este tiempo Ya que pues tampoco tengo piezas muy muy premium, no tengo carros muy muy exclusivos Soy una persona que va empezando a juntar su coleccion, de lo poco que voy aprendiendo tal vez les comento Para que ustedes tambien se informen o que les pueda servir un poquito No soy ningun experto, soy nuevo en el tema, tengo alrededor de dos años apenas metiendole duro Prometo mejorar tambien, espero pronto se vengan mas piezas chidas para el canal, para la coleccion Para mostrarles a ustedes, pues bueno mas que nada agradecerles Asi que pues bueno, vamos a ver que piezas nos hemos conseguido en este ultimo mes que no he enseñado Asi que pues bueno, comencemos con el video Y bueno amigos, vamos a comenzar con las piezas que no han salido aqui en el canal Que no he tenido el tiempo de documentar Pero ahora si vamos a empezar a enseñarles las piezas Vamos a comenzar con dos Y estas dos amigos son estas, un Aventured Force y un Hot Wheels Vamos a hablar primero de este Crescendo El cual banda fue un regalo, ya saben que estamos en epocas de compartir De regalos, de intercambios Y en el trabajo decidimos hacer un intercambio de cosas pequeñas Pero que investigar que le gusta a la gente Y pues bueno, me toco una compañera que me regalo Algunos dulces, unas tazas Y me regalo este carrito El cual pues, aprecio mucho Ya que, supo buscarle que es lo que me gustaba a mi Y pues bueno, me regalo un Crescendo de la linea Exoticos El cual pues vamos a tener guardado en su lugar especifico de regalos que me ha dado la gente Ya sea de Hot Wheels Y pues bueno, se va a guardar con un detalle muy bonito Y un recuerdo banda Así que pues bueno, un Crescendo que se une a la coleccion amigos Y ahora si vamos a hablar de este BMW 1 Series Coupé El cual ya había visto hace bastante tiempo atrás Y no me lo había comprado Ya que pues, encontraba piezas mejores Pero esta vez, fui a Ahorrera hace como 3 semanas Y no encontré absolutamente nada Y encontré este Y dije, ahora si, es el día que me lo voy a llevar Tal vez hay mucha gente que no le gusten los Aventured Force Ya sea por sus llantas feas Y porque no traen interiores Pero lo chido de estos carros son sus detalles Y que la forma del carro pues, es bonita Y pues bueno, lo compré con el motivo de hacerlo custom Esperando al del YouTuber Juka Acá es un BMW 135i Coupé Que tal vez, no sé si sea el mismo exacto este carro Si tú lo sabes, corrígeme Pero estoy esperando a que saquen el carro definitivo ahora sí Y pues tratar de hacer este Ya que estamos dándole duro a la restauración Al custom Para ver si nos queda igual banda Pues bueno, un BMW 1 Series Coupé Que se une a la coleccion Ahora banda, vamos a mostrarles Así es, nuestra segunda Monster Truck La cual pues, encontramos en un tianguis Y a un precio en verdad, muy pero muy bárbaro Y solo por 20 pesitos nos encontramos esta Monster Truck Del año 2021 O sea, que estamos en el 2021 Y es del año banda Esta camioneta Se ve que nada más la sacaron de su envoltorio Y la pusieron a vender O sea, el carro está intacto De hecho, las llantas no están ni sucias Está nuevecita banda Watchen nada más la pintura Ningún rayón, ninguna mancha Está excelente Y por 20 pesitos no la teníamos que dejar pasar Ya que pues, en los centros comerciales Están hasta en 100 pesos Y solamente por venir fuera La daban en 20 Un precio muy pero muy chido Así que pues dije Esta Monster Truck Y es del año 2021 Y con su tampografía de One Bad Scoop El cual pues, parece ser un helado Muy sabroso Pues bueno banda Tenemos una segunda Monster Truck Que se une a la coleccion La neta, me gustan mucho Sus colores se ve muy pero muy bonita No sé ustedes que opinan Sobre esta Monster Truck De 20 bar Ahora amigos vamos a hablar De lo que viene siendo Esta Ice Cream Así es, una Ice Cream O Quit Buy Ahora cambió de nombre Pues esta Ice Cream Es del año 2011 banda Y está caracterizada En un restaurante de hamburguesas Movible Y pues bueno Esta si la encontramos Por 20 pesitos En el Tianguis De estas son de las que yo colecciono Quit Buy Ice Cream Ya tengo varias Tengo de muchos modelos Muchos años atrás Y pues bueno Nos hacía falta esta Y nos hacen falta Un montón de estas Ice Cream La cual pues si tiene Sus pequeños detalles Espero poder arreglar Solamente estos raspones Quiero ver como puedo hacerlo Y tal vez se los enseño Por si ustedes encuentran Pieces así Quieren rescatar Toda la tampografía Ya que está Muy pero muy bonita Espero salvarla Pero y si se puede hacer Y les enseño como Después en un video Pero bueno banda Encontramos una Ice Cream Que se une a la coleccion De Free Burger Grills El cual pues se ve Muy bonita banda Y pues bueno Una Quit Buy Mas Que se une a la coleccion bandota Cada vez que me encuentro Una de estas camionetas En verdad Me gusta mucho Ya que son de mis favoritas Junto con los camiones Y las camionetas pick up Espero que caigan Más de estas De diferentes variantes Ya que pues Hay unas muy pero muy chidas Y antiguas Espero poder encontrarlas banda Y ahora si Nos vamos con dos piezas Más bandota Los cuales son Dos Hewai Howler De los cuales nos encontramos En el mismo tianguis En diferentes días Pero por 15 pesos Cada uno Fue una gangota Y aparte pues Son de lo que nos gustan A nosotros El cual pues El Hewai Howler Que tenemos aquí En color rojo Es del año 2014 Banda así como lo pueden ver Pues si está algo maltratadón Se ve que si le dieron Pues su gusto de jugarlo Y eso es chido Ahora pues vamos a tratar De restaurarlo Tal y como está Porque así como está Así lo quiero mantener No está muy muy maltratado Está en un 80% Espero salvarlo bien Y pues bueno banda Un Hewai Howler Más que se une a la coleccion Y este Hewai Howler En versión O en color amarillo Es del año 2015 Como lo pueden ver Pues también está En su 85% De estado Se encuentra bien Creo que mejor Que el otro Y bueno Dos Hewai Howler Que se unen más A la coleccion Ya tenemos alrededor De 5 Nos hacen falta 6 Para juntar toda la coleccion Pero bueno Vamos poco a poco Y dos Hewai Howler Banda que se unen Más a la coleccion Chidos Me gustan Y pues es de lo que Yo ando buscando amigos Ahora banda Esta última troca Fue tal vez De mi última cacería Una 19 Ford Ranger Raptor De hecho No había muchas piezas Esta era una De las pocas Que había La cual está Muy pero muy chida Creo que es la última Variante de la Ford Raptor Que ha salido Ya tengo varias Pero esta en color verde Con sus tampos negros Se ve muy muy chula Aparte ahí Ford Performance Sus rines en negro Con la tira En color rojo Se ve muy muy bien Le hacen falta Sus detalles En la parte de atrás Igual en la parte de adelante Pero una 19 Ford Ranger Raptor Que se une a la coleccion Muy chula banda Y pues bueno La coleccion va de esto De camionetas Camioncillos Y vamos por buen camino Creo yo Ahora amigos Watchen nada más Esta piecesota banda Así es Un autobús De la marca Kingsfung El cual pues si Es hecho en China Pero tiene Todos los detalles De una buena nave Banda Escala 1.68 Un autobús Irizar IPN blanco Escala 1.68 El cual pues Tiene sus detallitos Ahí de ADO Lo que contiene el autobús Los rines Muy muy bonitos Las llantas de goma Y luego trae el mecanismo Para poder abrir la puerta Algo muy pero muy chulo Y pues bueno Esta pieza la encontramos Por 30 pesos En el Tiangui Así como lo pueden ver Y pues la verdad No tal No tal vez la escala exacta De los Hot Wheels Pero queda muy pero muy bien Para ponerlo junto a ellos Ya que es 1.68 Y 1.64 Es casi lo mismo Banda Pero diferente Y pues bueno Tenemos un autobús Nuestro primer autobús Y en verdad Estoy muy muy feliz Ya que me gustan mucho Como se ven Espero pronto En el canal Se venga la restauración De él Hacerle un custom Ahí de futura Creo que es de lo que más Me gusta a mí O comentenlo Como se vería bien Este autobús Y pues bueno Ahí vamos a limpiar Los vidrios Tal vez los cambiemos No lo sé Pero se ve bien Banda Un autobús Por 30 barros Que se une Tiene con su remolque Y dije Va Me lo llevo Pero yo sentí Que le hacía falta algo Y como lo pueden ver En imagen Si Banda Este es un Matchbox Un Mac Trailercito De 1990 El cual pues se llama Super Fast Convoy CY35 Match Orangen Era de jugo Pues creo que ahí Lo agarraron Los huachicoleros Le quitaron el tanque Y pues bueno Solamente quedó incompleto Le hacen falta Pues sí El tanque Y unos otros detalles En la parte de acá atrás Pero se ve muy bien Banda Yo creo que este igual Lo podemos restaurar O no sé Si ustedes comenten Que le podemos poner Puedo poner carros aquí Y le quedan Muy muy bien Para transportarlo Queda excelentemente bien No sé ustedes Que opinan De ese trailercito De 1990 Que se ve muy Pero muy chulo Banda Y pues bueno Banda Un trailer más Matchbox De 1990 Que se une A la colección Amigos Y pues bueno Banda Como pueden ver Este ha sido el resultado De la cacería Tal vez no es mucho Pero son piezas Que a mí En lo personal Me han gustado mucho No he tenido La oportunidad De grabarlos así Completamente Ya que pues A veces salgo A comprar cosas Y aquí en Querétaro Es muy común Encontrarse puestecillos Donde la gente Vende muchas cosas Y entre todas esas cosas A veces puedes encontrar Que un carrito Que en verdad Muchas pero muchas cosas He encontrado simuladores De manejo Que en mi otro canal Lo tengo Y en verdad Por 100 pesos Encontré un simulador De manejo Con pedales Volante Que uff Se encuentran en verdad Muchas muchas cosas buenas Pues bueno amigo Aquí el resultado De la cacería Espero que el video Les haya gustado Si fue así Ya saben Regalen su pulgar arriba Peguen un like al video Comenten que les pareció Las piezas Y pues bueno Banda Sin más que decirles Yo me despido Hasta la próxima Adiós Banda Y pues bueno Banda De la cacería Y pues bueno Banda